La vida democrática de Guatemala ha dejado en la municipalidad un control del clan Arzú. Es un feudo político dominado por los unionistas, por lo que fue el PAN o por los amigos de Álvaro Arzú. Hoy se abre la oportunidad para una renovación. Vamos a analizar quiénes son los aspirantes a este cargo público que es el segundo de mayor importancia en todo el país. Vamos a analizar a cada candidato por medio de un FODA. Vamos a ver cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. Iniciando con el actual alcalde de la ciudad capital, el señor Ricardo Quiñones, quien tiene una organización muy fuerte a nivel partidario. Su símbolo es conocido y el conocimiento de su nombre ya ha empezado a calar en las clases populares. Sin embargo, su fortaleza es la nostalgia y el tema de que su equipo municipalista le puede dar la victoria capitalizando el voto duro de Álvaro Arzú. ¿Cuál es la oportunidad que él tiene? Como dije, capitalizar ese voto que ya está a favor de Álvaro Arzú y que quiere el continuismo de la municipalidad y del partido unionista. ¿Cuáles serían sus debilidades? El reconocimiento de su nombre a nivel de capas populares. Aunque las capas de nivel medio, nivel medio alto, lo conocen, las capas populares todavía desconocen que Ricardo Quiñones es un hombre ligado al unionismo. Cosa que podría cambiar en corto tiempo. Su amenaza principal es el voto anti-Arzú. Porque es un voto duro. Si vemos las últimas elecciones, el voto a favor de Arzú era del 33 al 35%. Todo el resto era voto anti-Arzú. Además, se conoce que hay investigaciones en curso sobre el tema de la corrupción en la municipalidad. Si esto llegara a reventar en las elecciones o durante el periodo de campaña, su candidatura podría verse afectada. Otro candidato que está luchando por llegar a la alcaldía municipal es Roberto González, conocido como Canela. Él va por el partido Creo. Tienen una buena organización partidaria. Su símbolo es conocido a nivel nacional y especialmente en la capital porque ya van dos campañas fuertes en las cuales él ha participado. Tiene conocimiento municipalista y viene de las raíces del PAN y del unionismo. Su oportunidad es capitalizar el voto anti-Arzú. Capitalizar ese voto que quiere un cambio. Y por eso, su oportunidad es presentar un discurso de renovación. Sus debilidades serían que su organización es débil frente a la gran maquinaria municipalista del partido unionista. Y además, que como todo político, tiene un desgaste natural debido a su participación política en las últimas dos campañas. ¿Cuál sería su amenaza principal? La dispersión del voto. Porque con nuevos participantes, el voto anti-Arzú se divide y no se concentra en una sola persona. Lo mismo que pasó en la campaña a la alcaldía en la cual él compitió contra Alejandro Sinibaldi. Si hubiésemos sumado lo que sacó Canela y lo que sacó Sinibaldi, hubieran vencido a Arzú. Pero él hábilmente dispersó el voto. Esa es la situación de Roberto González. Hay nuevas propuestas, como la de Eduardo Prado, quien está siendo postulado por el partido Todos. Él tiene fortalezas muy específicas. Primero, tiene reconocimiento de nombre como comunicador, periodista y profesional. Tiene buena organización, ya que el partido Todos ha trabajado fuertemente en el área metropolitana a través de su diputado Ronald Arango. Tiene reconocimiento de nombre y es una propuesta nueva. Su oportunidad es capitalizar en alguna medida el voto anti-Arzú y un discurso de renovación que va en contra de la vieja política. ¿Cuáles serían las debilidades? La poca organización comparada contra la que ya tiene el partido tradicional unionista y creo que es mucho mayor. Y su amenaza es la dispersión del voto. Porque la participación de nuevos conplicantes no le da tiempo de dar a conocer ni su propuesta ni su nombre. Los humanistas proponen al profesional y exmilitar Carlos Avendaño. Es una propuesta nueva, es una persona que no ha participado en política y que propone capitalizar el voto anti-Arzú y el voto que existe anti la vieja política. Con un discurso de renovación. Obviamente sus debilidades como todos los nuevos participantes es la poca organización comparada con partidos como Creo, Unionista y el mismo Todos. Además de que su nombre no es muy conocido en el tema de la lucha por la municipalidad. Una amenaza concreta es la dispersión del voto. Puesto que la participación de muchos contrincantes lo que hace es fortalecer la capacidad del partido, en este caso el unionista, descentralizar la mayoría de votos a su favor. Y otra cosa que viene a ser una amenaza es el poco conocimiento del símbolo. Y con los temas de regulación publicitaria es difícil que las redes sociales ayuden a que estos nuevos símbolos puedan competir de una manera pareja en contra de los símbolos ya conocidos como es el de Creo, Todos y Unionista. Los partidos le apuestan a proponer un candidato alcalde para poder capitalizar algunos votos. Y quien quita, como dicen los muchachos, las coyunturas cambian y puede llegar alguien inesperado. Pero esto es algo difícil de pronosticar. Como último contendiente tenemos a Roca del Cardona, quien es una propuesta nueva, también un outsider, una persona que no está muy conocida en el tema político de contienda por la municipalidad. Y que pretende, como los candidatos nuevos, capitalizar el voto anti-Arzú, utilizar su figura como una figura renovadora, que es de cambio ante la vieja política y propone un discurso de renovación. Pero, al ser propuesto por un partido que carece de la organización y del poder de infraestructura que tienen los unionistas, y me refiero al partido Convergencia, se encuentra en una serie desventaja. Su amenaza, como en el caso de Avendaño, como en el caso de Guayo Prado, Eduardo Prado, es la dispersión del voto anti-Arzú, y que su símbolo no se ha dado a conocer a ese nivel de competencia municipalista. Y a este candidato hay que agregarle que por su definición ideológica va a tener mucho anti-voto, puesto que se le considera como un candidato de la izquierda de Guatemala. El escenario electoral presenta varias posibilidades, pero aquí hay que jugar con algo muy importante, y es el factor tiempo. Solamente tres meses de campaña, y estos candidatos al alcalde no han tenido la posibilidad de difundir sus mensajes nuevos, de hacer llegar su figura a toda la masa poblacional de tres millones y medio de habitantes de la capital. En política no hay nada escrito. Usted puede tener una gran capacidad de oratoria, un nuevo discurso y una gran infraestructura, pero hay que contar con un tema determinante en este momento, que es la coyuntura. Muchas cosas pueden pasar en los próximos tres meses, y se avecinan terremotos políticos, que podrían afectar a los viejos caciques de esta ciudad capital. Yo soy Richard Shaw, y esto es 2.0.